Hola, soy Carlos, médico del sector del transporte y he decidido cambiar y realizar estudios para un cambio de profesión hacia emergencias sanitarias. Ahora que he acreditado todas las asignaturas para técnico de emergencias sanitarias, pues la verdad que me siento con un punto más de desarrollo personal. Espero que esta validez me abra las puertas a un nuevo campo laboral. A medio plazo mis objetivos es acreditar las competencias, es convalidar las asignaturas y poder realizar las prácticas. Una vez finalizados estos plazos ya estaría dentro de lo que es el mercado laboral o de la bolsa de trabajo. Primero, presentarme a este nuevo cambio o evolución laboral, llamarlo de alguna forma, que para mí es un cambio o una evolución de vida, es precisamente eso. No quedarme estancado siempre en un sector que no te llene o en una función que no te llene a modo personal. Esta sí que lo consigue. Esta de alguna forma ya antes de llegar a los objetivos ya lo está consiguiendo. Pues pongámonos en el lecho cuando ya terminas de conseguirlos. Seguro que será el lleno total. La metodología de MasterD a mis necesidades se ha adaptado totalmente. ¿Es difícil compaginar trabajo con estudios? No lo podemos negar. Y menos cuando un trabajo que te embarga tanto tiempo. La cuestión o el matiz importante de este hecho es que MasterD lo que hace es buscarte tus tiempos para poderlos adaptar. Puede parecer una tontería, pero si tienes 30 minutos en un momento, por ejemplo, en mi caso laboral, 30 minutos en un cargo de descarga, son 30 minutos que puedes aprovechar. Si los vas sumando a lo largo del día vas a llegar a dos horas o tres horas de estudio. Esas son las que te van a sacar adelante en una constancia, día tras día, día tras día. Y realmente es lo que MasterD ha conseguido conmigo. Entonces, ¿qué puedo decir que hay más que gracias? Los apoyos que he recibido a través del proceso han sido varios. En este caso, la entrenadora ha sido esencial. Porque en este caso Sara ha sido quien más me ha llevado o más ha sido mi punto de reflexión en todas las semanas, semana tras semana, para terminar de llegar a los objetivos semanales, a los objetivos mensuales y a los objetivos finales. Esa guía o esos puntos de reflexión han sido primordiales, primordiales. Si no tienes esos puntos de referencia, cuesta mucho. Te puede embargar la pereza. Es decir, no, no, que tengo tres semanas. No, tienes una semana. Tienes una semana. En esa semana tienes que llegar a esas dos lecciones. Eso es fundamental y eso sí que lo consigue el curso. Lo más complicado, lo más difícil, el proceso de acreditación realmente es el proceso administrativo. El proceso administrativo es lo que más cuesta. Una vez finalizados los PEAC, tienes que esperar la matrícula, tienes que esperar, pero sobre todo armarte de paciencia porque son tramos finales. Eso ya está superado. Lo más complicado es que no pierdas la esencia o las ganas que has tenido para realizar o prepararte esos estudios. Una vez superados los estudios, esto ya te tiene que quedar claro que es un trámite. Paciencia que lo acabarás.